Hoy os presentamos Chivalry Medieval Warfare, un juego creado por los desarrolladores del mod para el motor Source Age of Chivalry. Se trata de un juego multijugador medieval en el que usaremos espadas, hachas y todo tipo de armamento medieval. Este juego ha sido posible gracias a un Kickstarter, para los que no conozcáis el término, es una web de financiación colectiva, eso significa que gente o bastante paga el juego por adelantado el desarrollo del propio juego para que se pueda desarrollar y que hoy lo podamos disfrutar. Es un método bastante usado y gracias a ello tenemos el juego con nosotros y os lo vamos a mostrar. Es un juego directamente multijugador, es decir, no podemos esperar una campaña de él, como vemos ya directamente nos manda unirnos una partida, crea una partida o entrenamiento. Aconsejamos que se haga el entrenamiento ya que es un juego complicado, no es el típico juego de disparos por lo que tenemos que manejar hachas, espadas e incluso arcos y es importante que veamos cómo funcionan. Indicar que aunque el juego indica que está en castellano hay partes que no lo están, pero al ser un modo multijugador pues tampoco es que sea algo que destaque. Aquí nos está explicando un poco la historia y ya nos enseña cómo vamos a practicar el tutorial. Empezamos por los bloqueos y vamos a demostrar cómo bloqueamos con el botón derecho y ahora nos va a atacar por lo que tenemos que intentar evitar que nos ataque. Bien, nos indica que hay una barra que cuando hagamos ataques de éxito pues se nos va bajando y ahora nos va a atacar. Cabe destacar que el motor Unreal, que es el motor que mueve este juego, luce bastante bien, bastante colorido y nos mete de lleno en el fervor de la batalla con unos escenarios prácticamente impresionantes, acordes a lo que es la época. Bueno, hemos conseguido bloquear un poquito de problemas, pero hemos conseguido bloquear tres ataques y ahora nos indica que rompamos estas vasijas. Destacar que evidentemente estamos usando armas pesadas, espadas, hachas, mazas por lo que el movimiento también es bastante acorde al peso de las mismas. ¡Vamos! 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 Nos está dando de lo lindo, pero vamos a darle otra vez. Bien. Evidentemente no solo tenemos mazas, vale, pues como ya hemos visto tenemos espadas y diferentes tipos de ataque. El primero de ellos, tajo vertical o estocada. El tajo es un ataque horizontal que lo hacemos con el clic izquierdo del ratón vertical con la rueda del ratón hacia abajo o la típica estocada con la rueda del ratón hacia arriba. Ahora tenemos que probarlo con nuestro ayudante. En este caso, tajo vertical o estocada con el ataque horizontal. Empezaremos por el ataque horizontal si nos deja. Vale, estocada. Vale, estocada y el otro ataque. aparte y es bastante interesante y bastante importante en los ataques podemos usar nuestro cuerpo para defendernos en este caso una patada para echarnos el enemigo de encima también podemos usar nuestros puños por cierto aunque no nos lo explican aquí como veis está bastante logrado pero vamos a lo que nos ha indicado que es patada y ataque patada y ataque se defiende muy rápido y es importante en este caso si hacemos una patada e intentamos hacer un ataque horizontal ya se ha protegido entonces hay que usar la estocada por lo visto hay otra forma de librarse del escudo entonces dándole por el lateral podemos librarnos también del escudo bien hemos acabado nuestro primer entrenamiento indicar que en esta zona vale pues no hay solo este entrenamiento hay varios entrenamientos más que no vamos a mostrar pero es importante pues que se realicen para ser un experto en la batalla aquí podemos ver un poco más el motor vaya he rechazado su fuerza de unirme a la orden pues posiblemente vamos a ver qué pasa mala elección bueno para podremos poner en práctica nuestras dotes a ver qué tal se nos da bien pues no se nos ha dado mal del todo podemos incluso acabar con él y bueno hasta aquí nuestro entrenamiento como ya he indicado vale estas son las diferentes zonas de entrenamiento pero vamos a ir a lo que nos interesa que es el modo multijugador bueno vamos a ver el modo multijugador empezamos por unirnos a una partida aunque también podemos crear una partida en crear una partida pues vemos los diferentes mapas que hay stones hill arena battlegrounds hillside la verdad es que son mapas muy acordes a lo que es el juego bastante bien hechos bien realizados y además podemos ver los diferentes modos de juego vale pues existe el modo objetivos es un modo en el que tenemos que por equipos cumplir nuestros objetivos todos contra todos simplemente a matarnos todos todos contra todos por equipos o si cambiamos de mapa porque indicar también que no todos los modos de juego están en todos los mapas también nos encontraremos con el modo rey de la colina a ver si lo encontramos por ejemplo aquí es el típico modo en el que el último hombre en pie es el que gana vale vamos a buscar un servidor que haya gente para enseñar diversos juegos y car que además las cargas son bastante ligeras bastante rápidas cabe destacar el buen trabajo del motor un real que es un motor bastante usado y bueno es un modo por equipos podemos elegir caballeros o orden vamos a meternos en la orden y aquí vemos los diferentes soldados las diferentes clases empezamos por arquero soldado vanguardia que usa lanzas caballero como vemos pues podemos ver también cuántos jugadores hay de cada clase lo que es importante usar una clase que no esté muy usada y vamos a ver por ejemplo arquero destacar que podemos usar diversas armas no sólo arcos si no ballestas aunque la ballesta es bastante más lenta ya que hay que recargarla cada vez podemos usar la jabalina podemos usar más secundarias o tenemos habilidades especiales en este caso flecha de puta la aguja soldado más de lo mismo podemos usar hachas mazas y habilidades especiales como cuchillos arrojadizos pote de aceite que es como si fuera una granada donde lo lances va a arder todo esa zona escudos para protegernos vanguardia pues armas de largo alcance aquí vemos el daño que hacen la velocidad y el alcance son de largo alcance pero la velocidad es bastante más reducida que otras armas como vemos por ejemplo la arma secundaria de espada corta de una velocidad de 92 mientras que la espada el bardiche más bien de una velocidad de 37 además éste tiene armas arrojadizas también y una granada de humo vamos a llamarlo un pote de humo aparte tenemos un caballero pues bueno también podemos usar el escudo etcétera etcétera vamos a empezar por nuestro arquero con un arco y vamos a venirnos a la partida como vemos el motor luce espectacularmente bien tenemos incluso zonas para cubrirnos es bastante complicado apuntar no es pero bueno a ese le hemos dado de lleno podemos rematarle vamos a por otro a indicar también que podemos usar las diferentes armas podemos hacer gestos incluso como estáis viendo podemos correr agacharnos incluso atacar desde lejos a ver complicado creo que lo mío va a ser usar más más cercanas pues tampoco vamos a probar otra clase el soldado por ejemplo con un ancha y el especial este del pote de aceite mientras estamos muertos en principio podemos ver el escenario ordenamiento enemigos empezaremos en breve por allí vienen nuestros enemigos como ves podemos incluso hacer desmayamientos de cuerpos vamos a ver el escenario y mientras podemos seguir a ver si nuestro equipo consigue ganar la batalla está complicado son tres contra uno nuestro compañero acaba de caer y parece que han ganado vamos a cambiar de clase para la siguiente la verdad es que es un juego bastante diferente juego que te quita un poco de la rutina si te gustan los shooters no deja ser un first person pero diferente la verdad entonces bastante a menos se hace aunque sea un poco complicado como vemos aquí está intentando llevarnos a su terreno y este modo no es lo mío vamos a probar otros mapas otros escenarios para que podáis ver también en este mapa estamos dentro de un castillo bastante bien hecho y ya directamente nos atacan vale son todos contra todos así que persona que veamos persona que vamos a intentar atacar a ver qué tal se nos da podemos intentar incluso en este modo aprovechar que están peleando para atacarles un poco sin piedad y como veis han lanzado ahí un artefacto de estos incendiarios y por un breve periodo pues está un poquito incendiado vamos a ir con algo más pesado para la próxima bueno ese ha intentado saltar aquí ahora nos hubiera venido bien algo arrojadizo bueno hemos matado a uno nos han matado ley de vida ya en este juego prácticamente mientras podemos ver las batallas vamos a ver un poquito vamos a ver un poquito el escenario vale pues bastante chulo la verdad vamos a ir con nuestra más pesada bueno 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 a ese le acaba de se acaba de quedar sin cabeza algo bastante chulo el juego las flechas las físicas si tiras una flecha por ejemplo y se protege con el escudo la flecha se queda en el escudo vale si nuestro ataque es bastante certero podemos acabar desmembrando me parece que muy amigo no era vamos a intentar hacer un ataque es como veis esta clase es mucho más lenta y quien me ha matado pues ya una clase más rápida vamos a intentar con la ballesta como veis es bastante más lenta porque hay que recargarla de momento ese se está entrañando ese pero nosotros conseguimos darle el toque final bueno como veis además esta clase bueno 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 ahora lo enseñaré esta clase podemos poner un escudo porque lo hemos puesto como habilidad especial con el que protegernos vale podemos volverlo a coger el escudo y seguir con nuestra ballesta vaya vaya nos hemos quedado sin munición parece un juego lento la verdad pero evidentemente es por la pesadez de las armaduras de entrar un poco dentro del juego no el tenemos que recargar si no imposible vamos a cambiar la clase esta clase con cuchillos arrojadizos amigo ahora un poco quieto tú bueno como veis ese estaba quieto podemos usar cuchillos arrojadizos podemos mantener evidentemente vamos un poco más lento si los mantenemos sin lanzarlos o podemos usar la espada en esta partida creo que hay gente que ya ha jugado demasiado y bastante experta como veis me ha atacado pero al darme una primera vez ha tenido que recargar y vemos ahí un poco la traición por la espalda y nos dan vamos a ir con nuestros cuchillos hemos dado a uno y bueno hasta acaba la partida evidentemente no hemos ganado vale como veis tenemos todos estamos todos en caballeros de agatha en vez de la orden porque eran todos contra todos podemos ver las bajas las muertes que hemos tenido la precisión incluso el daño causado o sea que está bastante detallado bueno hasta aquí nuestro análisis espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente chau 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 chau